Amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Y que yo solo quiero darte amor, mi amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Y que yo quiero solo darte amor Mi amor Y dice Sebas Si tú supieras cuánto estoy sufriendo Porque soy yo que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amar si limites de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Estar contigo a cada momento Pero no entiende porque ya tienes sueño Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Y que yo solo quiero darte amor Mi amor Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Y que yo solo quiero darte amor Mi amor Mi amor Quiero saber Quiero saber Cómo hacer que tú te fijes en mí Si yo estoy enamorado Quiero saber Quiero saber Quiero saber Y que tienes Mi amor Y que yo solo quiero darte amor Mi amor Déjame entrar Quiero saber Quiero saber Quiero saber